Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy chicos El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, una filtración que ha llegado, ¿vale? Que lo cual está muy confirmado, se está confirmando mucho cada vez Y bueno chicos, como saben, aún no sale este Minitune, no deja muchas cosas que informar Pero en esta ocasión ha dejado un pequeño, un pequeño spoiler, por así decirlo, con una imagen filtrada Lo cual a todos les va a gustar Creo que les va a gustar a muchos sí y a muchos no A ver, primero chicos, empezando Si les gusta el tipo de información, si les gusta que traiga cosas de Piggy No deja tu like, compartan, suscríbanse, activen la campanita Inviten a tus amigos, ya que hoy esto es lo que les diré, les va a llamar mucho la atención ¡Ah! Que me muero A ver, ahora, ahora, empezamos Se ha filtrado una imagen, que lo vamos a traer en un momento, ¿vale? De superviviente y de salvador Esa imagen nos muestra esa opción colocada en este... En la pantalla de inicio, ¿vale? Esa opción, hay que sacar una teoría de lo que podría ser Muchos aún no lo han sacado, ¿vale? Muchos no saben exactamente de qué podría ser, mejor dicho Voy a poner la imagen en la pantalla para que usted mismo se den cuenta Y puedan, este... verlo junto conmigo Porque justamente no se cambia en el menú de... de Piggy, ¿vale? Donde puedes cambiar este... eh... Piggy 1, libro 1, libro 2 Se sale la opción de sobreviviente Y de salvador Vale Ahora, díganme en los comentarios, chicos ¿Qué cosa es un superviviente y un salvador en Piggy? A ver, díganme Si no lo saben, pues ahora les explico Pero primero voy a elegir la primera teoría que se me había ocurrido a mí A mí se me había ocurrido la teoría de la posibilidad de un modo de juego, ¿vale? Un modo de superviviente y salvador ¿Qué se refería? O más o menos, ¿qué podría ser? El modo en que nosotros salvaríamos a un personaje X O lo manteníamos vivo Como, por ejemplo, un modo de juego que nos permitiría Este en el juego ir a salvar a alguien exactamente, ¿vale? Seguramente alguien encerrado, tenemos que salvarlo Tenemos que hacer este... que sobreiba O si no lo salvamos, pues... O no sé, salvador La opción de poder salvar a un personaje X Como una misión de... Tienes que rescatar a tal persona que está encerrada en tal lugar ¿Vale? O superviviente de nosotros escapar Más o menos yo había planteado eso Sobre esa imagen Como ustedes saben En Piggy existen dos tipos de opciones La cual es Superviviente y salvador Cierto Esas dos opciones Nos permite Poder ver las historias de diferente manera Si eres superviviente Por ejemplo Podrás encontrar algo En el camino de la historia de Piggy En la cinemática final Que no has encontrado como... Como salvador ¿Vale? ¿Por qué? Porque el superviviente Es el... Mejor dicho El superviviente Es la persona O sea Eres el player Que no salva O no hace Cosas Este... En los capítulos de Piggy Por ejemplo Si en los capítulos de Piggy Como es este... En el mapa de... Donde... Encontramos O nos volvimos amigos de Willow Había dos finales Un final de superviviente Y un final de salvador El final de superviviente Era solamente pasar el mapa Sin rescatar a la TCP El final de salvador Era poder Este... Jugar el mapa de... Donde encontramos Unos amigos de Willow Y ahí este... Por ejemplo Salvar a toda la TCP Si salvamos a toda la TCP Obteníamos La opción De El salvador Ahora ¿Cuál es la diferencia de esto? Pues la diferencia de esto Era que A raíz de Transcurso de la historia Vemos algunos cambios Por ejemplo Como salvador Podemos encontrar a Mimi Viajando con nosotros Pero como superviviente No Vale Esa es una de las cosas Que... La diferencia Tal vez hay muchas cosas más Que no me percata aún Pero bueno Seguimos Ahora ¿Qué tiene que ver esto Con lo que aparece Al costado del... Del menú? ¿Qué opción? Porque aparte también Han sacado otra este... Otra imagen Que lo voy a poner En la pantalla Porque la imagen Dice lo siguiente Dice en el menú Dice Ending Cyborg y Survival O sea superviviente Y salvador Ahora ¿Por qué dice Ending? Porque según esta imagen Lo que nos está diciendo Es que Minitunes Piensa O podría Poner la opción Siguiente Que sería Que sería Poder Chicos Imagínense Si nosotros Si nosotros hemos pasado Todo el mapa De Piggy ¿Vale? Por ejemplo Hemos logrado Pasar los 12 capítulos Tenemos la opción Tenemos Tendríamos la opción Posiblemente Entre comillas De poder Eh... Poder Volver A ver La historia Completa En modo cinemática Dígame ¿Les gustaría esa opción? Si te gustaría esa opción Comparte ahora el vídeo Porque imagínense Nosotros Que hemos logrado pasar Todos los mapas ¿Vale? Todos los mapas Del 1 Del libro 1 Al libro 2 Toditos De todos los capítulos Hemos logrado conseguirlos Pues Podría ser la teoría Que esa opción Nos permite Ya Poder conseguir Ver directamente Los finales Que De Pi Que tanto Hemos querido ver ¿Entienden? Una posibilidad Totalmente genial Y Minitoons También dejó Un texto Al respecto De eso Porque Minitoons Dijo Quizás Junto a uno De los capítulos De los personajes También conocidos Como Antes El capítulo 12 Justamente Esa es una respuesta A esa imagen Filtrada Dice Quizás Junto a uno De los capítulos De los personajes También conocidos Como Antes Capítulo 12 O sea que Posiblemente Esa opción Salga Antes del capítulo 12 Más o menos Es lo que yo Estoy entendiendo ¿Qué piensan ustedes? Díganme ¿Les parece genial Esta idea? ¿No les parece genial Esta idea Que por fin Podamos Digamos Cuando termine Piggy Cuando tengamos La opción De haber completado Todos los mapas Podamos Ver Los finales Que tanto No hemos visto O volver a recordar Esos finales O mejor dicho Cada Cinemática De cada mapa Estaría totalmente genial A mi la verdad Me encantaría Esa opción Me gustaría Que todo eso Podamos hacer Y poder este Ver Que hubiera pasado En el Final malo Porque Porque Final de superviviente Y final de salvador Es final bueno Y final malo ¿Vale? Resumiendolo Es final bueno Y final malo Entonces Con esto Mi turno ha confirmado Que eso va a llegar En un futuro ¿Vale? Y que nosotros Vamos a poder Este Decidir Decidir Este O mejor dicho Poder ver Yo digo que poder ver No creo que sea poder decidir Porque poder decidir Sería Volver a empezar de nuevo Todo Y volver a elegir Los finales Eso es algo fácil Yo pienso que más sería Poder ver los finales Las cinemáticas finales De esos capítulos ¿Qué opinan? ¿Qué opinan chicos? ¿Les gusta esa idea? Pues la verdad A mi me ha encantado Esta noticia ¿Vale? Es una pequeña noticia Que quise traerles al canal Y espera Ustedes Estén emocionados Por eso chicos Importantísimo Recomiendo Que se pasen Todos los mapas Por si acaso Entre comillas Sea una opción Para poder utilizarlo ¿Vale? Por si fuera una opción Para poder utilizarlo Es recomendable Que pasen todos los mapas Del capítulo Del libro 1 Todos Del 1 al 12 Y del este Del capítulo Del libro 2 Del 1 al 12 No importa si sea Final bueno Final malo ¿Vale? La cosa es que tengan Todos los mapas pasados Por si acaso Puede ser una posibilidad De poder utilizarlo O si no Puede ser No creo que sea Es que no Chicos Es que la verdad No tendría mucho sentido Tener la opción Y no poder Este Y que cualquier persona Pueda este Usar esa opción Sin haberse pasado Piggy No tendría mucho sentido ¿Vale? Le quitaría este sentido A la historia Que alguien nuevo Entre y pueda ver Todos los finales Sería Por eso digo que Más probable es que sea De esa manera Pero no estoy muy seguro Chicos Eso ya se verá Con el tiempo Pero chicos Dicho esto Yo me voy despidiendo Espero les haya gustado No me dejan su like Compartes Suscríbete Activa la campanita Invita a tus amigos Y nos vemos en el siguiente gameplay Y comparte si te ha gustado Esta noticia Y también quieres Poder tener los finales Buenos y finales Malos de Piggy Y poder verlos todos Cuando lleguemos Al final De esta gran aventura Nos vemos chicos Chau chau